Un mundo mejor, vivo sano, al final de la vida, escuela de salud integrativa, una organización o una fundación para la salud ambiental o geoambiental, tantas cosas que yo me digo, ¿cómo es posible que todas estas cosas tengan un cuerpo, tengan una cabeza, tengan un organigrama, sean, digamos, relativamente autónomas, pero tan íntimamente relacionadas en torno al servicio, que a mí eso me parece un milagro. Alguna vez, Alfredo, yo soñaba con algunos amigos en una utopía, y esa utopía de decir, ¿por qué no hacemos algo que se llama business for life, el negocio de la vida, que la vida sea el negocio, que servir sea el mejor negocio, no para que nadie se beneficie, sino para que todos ganen y para que se responda a la necesidad. En medio de esto, yo me encontré con alguien que me dijo, bueno, eso ya está, ¿no? Y ese proyecto se llama VivoSano. Yo no me lo podía creer, pero llegué a VivoSano y me encontré la unidad dentro de la diversidad, que para mí eso es un sueño maravilloso, como tantas cosas tan diferentes pueden hacer parte de una unidad y ser algo bello y efectivo y que se proyecta y tiene vigencia social a pesar de todas las crisis. Yo era de los que me temía que estas cosas iban a desaparecer en las primeras de cambio cuando viene la crisis y lo que constato es que aparentemente se ha fortalecido. Bueno, Alfredo, tú que estás al frente, al lado, adentro, afuera, que eres parte del alma de este proyecto, me gustaría mucho que pudiéramos compartir sobre ese sueño hecho realidad. VivoSano con todos sus proyectos. Fenomenal, Jorge. Pues un placer, como siempre, hablar contigo y tener este ratito para, como tú dices, compartir aquello que nos une. Aunque cada uno tengamos nuestra particularidad, aunque cada proyecto tenga su singularidad, pero al final todos estamos unidos. Es tontería pensar otra cosa y eso lo estamos viendo desde una pandemia nos lo recuerda hasta que estemos ahora mismo hablando a miles de kilómetros de distancia. Entonces, VivoSano, pues bueno, nació hace diez años ya, que parece que se nos ha pasado como si fuese muy poquito tiempo, pero lo llevamos ya desde el 2010 que comenzamos. Y la idea, pues, era el puro sentido común. ¿Qué nos gustaría a nosotros encontrar para poder vivir mejor? Fue algo tremendamente sencillo. ¿Qué nos preocupa? Pues nos preocupa estar bien, tener buena salud, estar felices, ser capaces de gestionar nuestra salud, nuestras emociones, vivir en un entorno que sea sano, ser capaces de construir comunidades que tengan un objetivo social, que aporten. Y cuando juntamos todo eso, pues nos quedó una especie de cajonera inicialmente. Teníamos los bloques, teníamos los huequetitos, para ir rellenando lo que decíamos, persona sana, entorno sano y sociedad sana. Y luego, en todos estos años, pues hemos ido encontrando a gente, hemos ido encontrando puntos de vista, hemos ido encontrando proyectos, que se han ido incorporando en esta idea que teníamos iniciando. Y ahí es desde donde estamos trabajando, con la idea que sigue siendo la misma que este principio, que cada uno de nosotros somos los últimos responsables realmente de nuestra vida y también de nuestra salud. Y que es un bien que, por más que queramos, no se puede delegar. Y lo que nos preocupa es ser capaces de acompañar a aquellas personas que quieran dar paso en esa salud, que para nosotros, que lo sabe bien, Jorge, no es una salud puramente física, sino que es ese sentimiento de plenitud, de ser lo que uno quiere ser. Y que lo que le da sentido es el servicio que haces a hacer el demás. Si no, pues, ¿qué sentido tendría todo esto? Claro, claro, cuando yo lo veo, porque esto ya no es una teoría, ¿no? Hay muchas hipótesis, muchas teorías, muchos sueños, pero es algo que tiene raíces tan prácticas en la realidad, que tiene un poder transformador, que es pequeñito, pero grande en cuanto al cambio cualitativo que puede provocar. Yo me pongo a ver, por ejemplo, al final de la vida, y me pongo a ver escuelas sin wifi, el trabajo con los niños y hogar sin tóxicos. Y veo dentro de todo esto el hilo conductor dentro de la escuela de salud integrativa, que me parece una maravilla, y dentro de esto la nutrición, pero no solo la nutrición. Si yo que veo al neonatólogo, veo también al que está asistiendo en el proceso de morir, al tanatólogo, y veo al neurólogo, y veo al terapeuta, y veo a los servidores o a los intergéticos, a los que ponen manos, digamos que yo veo toda esta integridad, además el observatorio de medicina integrativa, y yo me digo, ¿cómo es posible guardar la cohesión, mantener la unidad, la dirección, la pasión, la motivación, digamos, la participación de servicio dentro de un proyecto con una tal diversidad? Por ejemplo, tú que estás al frente de una y de otra cosa, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el secreto para mantener la unidad en la diversidad? Pues yo creo que, como siempre, es el porqué. Es decir, está el qué, que es lo que hacemos, cómo lo hacemos, pero al final está, ¿y esto para qué lo hacemos? Entonces, hay momentos en los que uno se plantea todo este tinglao que tenemos, porque son muchos proyectos, como tú dices, cada uno con su característica diferenciadora, ¿cómo unimos todo esto? ¿Y qué sentido tiene esto? Y el sentido te lo da cuando piensas y dices, oye, mira, pues esto lo estamos haciendo porque vamos a ayudar a que la gente que está al final de vida, tuvimos una charla, por ejemplo, la semana pasada, hace dos semanas, con un paliativista especializado en el duelo, pero con niños pequeños. Es decir, hay niños, lamentablemente, que tienen una esperanza de vida muy corta, a 10 años, y los padres no saben cómo contarlos. Pues estabas escuchando a esa persona y estabas leyendo los comentarios de aquellos que asistían, y el corazón por un lado se te encoge y por otro lado se ensalza. Y eso es lo que le da sentido. O sea, al final, detrás de cada proyecto hay un por qué, un para qué, por qué estamos metidos ahí. Y eso, para mí, es lo más importante de todo. Y eso pasa en todos. Tú conoces los distintos proyectos que tenemos. Tenemos proyectos que tienen que ver con la salud y la medicina integrativa. Y cuando hablamos de la escuela, pues lo que necesitamos es que las personas que se forman con nosotros, en clínica, pueden aprovechar ese conocimiento y pueden ayudar a la gente a vivir mejor. El lema de la escuela es aprender para ayudar. Entonces, en el día a día, por supuesto, que nos ocupamos de que la página web funcione bien, de tener a los mejores docentes, de conocer nuevas tecnologías, de que sea sostenible, porque todo esto está magnífico, pero obviamente necesitamos el bien y el bien, o como lo queramos llamar, necesitamos una estructura económica que soporte toda la actividad. Pero, en el fondo, tú estás pensando en que realmente esas personas van a aprender habilidades que luego van a ayudar a que esas personas vivan mejor. Y para mí esa es la motivación última que cuando llegan esos días que tienes muchas cosas que no saben cómo te quieres, dices, oye, mira, esto tiene sentido. Hay una cosa clave que has mencionado, es la sostenibilidad. Para mí también es un misterio, sí. Porque cualquier cosa que vale la pena tiene que ser sostenible, ¿no? La vida es vida porque es autosostenible y porque se autorecrea. Y la sostenibilidad es un desafío mayor, ¿no? Es decir, cómo equilibrar el dar y el recibir. Es decir, cómo dar a manos llenas, como se está haciendo en todos los proyectos, casi que haciendo el vacío, pero desde ese vacío recibir la retroalimentación adecuada, porque normalmente proyectos muy bonitos, proyectos de servicio en nuestra sociedad, viven de limosna. Desafortunadamente viven de donaciones aquí o allá y cada vez esos donantes son más escasos o ponen más condicionamientos. Entonces se sacrifica la libertad que no se podría sacrificar en un proyecto de servicio. Pero yo veo que se sirve, yo veo que funciona la ESI, que funciona la Fundación para la Salud Geoambiental, que está funcionando el proyecto de las escuelas, todo esto, y que realmente, digamos que no hay una institución, no hay un patrocinador oficial. Yo veo que hay una infraestructura muy buena, yo digo, tiene los cajones, está todo adecuadamente concebido, están los proyectos, pero claro, no va a ser el hammer, es necesario un software, es necesario un programa, pero no solo un programa, sino un quién, quien lo viva, quien esté apasionado, quien se entregue, quien sirva, quien dé lo mejor de sí, como uno de los proyectos que también tienen, que es lo mejor de mí, dentro de toda esta diversidad de proyectos. Entonces yo quisiera, nos metí, yo no sé si es indiscreto, pero nos metiéramos en esa magia de cómo sobrevivir en una economía como la actual, dando lo mejor, sin ser esclavos de los benefactores, digámoslo así, sin depender completamente de organizaciones externas que estén financiando el proyecto. Totalmente, pues la verdad, en nuestra experiencia, lo primero que no es fácil. Y lo siguiente, que hemos ido atravesando distintas fases, porque está el niño, que tiene que pedir dinero a los papás, luego el adolescente, que tiene una paga, pero ya empieza a buscar otras vías para tener ingresos, luego ya como adulto, asumes tus responsabilidades, sabes que hay cosas a las que puedes llegar, y cosas a los que no. Y, idealmente, algún día llegaremos a la fase de, no sé, de madurez completa, en la que tengamos recursos para desarrollar toda la labor social que queremos. En el punto en el que estamos, después de habernos dado cuenta, lo que inicialmente todo el mundo quiere dar, o sea, lo que te pide como ser humano es traer todo lo que tienes, entregar todo lo que tienes y mirar nada atrás. Pero claro, eso no se puede, eso es como inventivo. Aparte que no se valora. Desgraciadamente funcionamos de ese modo, o si tú no entregas algo a cambio de lo que recibes, eso no es posible a muchos niveles. Pues nos hemos dado cuenta de esto, y hemos empezado a avanzar en la dirección de, vamos, por un lado, a dar la máxima calidad en todo lo que pongamos, no es decir, pues una empresa normal, vamos a concentrarnos en el valor que aportamos, eso es muy importante. O sea, nosotros la obsesión que tenemos es el valor que recibe el alumno, el usuario, el espectador, quien sea. Si aportas suficiente valor, nunca vas a tener problemas económicos, porque la gente va a darte lo que necesitan, si les satisfaz un dolor de noción. Nosotros queremos aportar valor por un lado. Por otro lado, queremos estar en el mercado, igual que estaría cualquier otra entidad, queremos cuidar los procesos, queremos tener acceso a los mejores profesionales, a las mejores técnicas. Pero en ese escenario, poco a poco, en la medida de nuestras posibilidades, nos vamos colocando, llegamos a un punto diferenciador. Es que nosotros llegamos al alumno, por ejemplo, y le decimos, oye, mira, cuando tú accedes a una formación de la Escuela de Salud Integrativa, vas a tener a los mejores profesionales, vas a tener la mejor experiencia formativa, estamos comprometidos 100% con esto, pero es que además, estás contribuyendo a mantener toda esta labor superior. Estás contribuyendo a que más de 50.000 niños hayan recibido la información que damos en Solucionetal en la Escuela, con profesionales formados, en ciencias ambientales que van allí y que hablan de cómo el entorno incluye a los niños. A chavales incluso, de infantil, primaria y secundaria, estamos hablando de que hicieron un taller de guiñoles, imagínate Jorge, para explicar cómo los tóxicos ambientales afectan a la salud a niñas de 5 o 6 años. Es decir, que hay un trabajo detrás que se sostiene gracias a ese alumno que compra el bolso. Y ahí entras en otro terreno. O sea, hay que estar a todos los niveles. Tenemos que dar un buen producto, tenemos que, desde el corazón, acompañar a esa persona, tenemos que ser eficientes en lo que hacemos. Pero es que, claro, es que no hay dolor. Es que yo tengo dos propuestas similares y a través de miles de personas que se han perdido un ser querido. Hablando de los niños, que me dicen, las personas que me ponen su taller de vida, que puedo hablar de cómo desarrollamos, como te decía antes, que ellos que, para acompañar a personas que han perdido un ser querido, tenemos lo mejor de mí, que lo que hace es que da herramientas para que cada uno se acasa para encontrar habilidades y poderlas en práctica. Tenemos el observador de solución de medicina interactiva, con el panorama que tenemos en torno a medicina interactiva, terapias naturales, proporcionamos información práctica basada en evidencia científica. Es decir, de repente la persona, además de que recibe una buena formación de que quede satisfactoria a nivel profesional, entra a formar parte de un proyecto. Dice, oye, no soy un elemento pasivo, soy yo con más parte de la iniciativa, estoy transformando, estoy construyendo un mundo mejor y lo estoy haciendo directamente con mi contribución económica. ¡Qué maravilla! Yo veo ahí varias características. Primero, la coherencia, es decir, no hay nada desconectado de nada, todo está en conexión con los demás proyectos, aunque no haya una comunicación directa, hay una resonancia armónica porque van en una dirección común. En segundo lugar, una cosa que me ha sorprendido y que me parece maravillosa y que ha generado una amplia corriente de simpatía, por lo menos aquí en Latinoamérica, yo veo como la gente se compromete, empieza a simpatizar, hace parte del proyecto, contribuye en la medida de sus posibilidades, lo difunde y esa corriente que a mí me parece maravillosa es la gratuidad, es decir, como es mucho más lo que se da que lo que se pretende recibir. Cuando a ti te invitan a que te matricules a un curso que es de un pago mínimo y además que me parece muy justo porque frecuentemente frecuentemente hay becas o hay diferencial o se tiene en cuenta la diferencia de ingreso de Latinoamérica respecto de Europa, Estados Unidos, digamos que a ese principio de justicia cuando se le propone ya ha sido inundado con una corriente de gratuidad y además de buena calidad porque no solo es una estrategia de mercadeo para captarlos para el curso sino que es una estrategia de servicio realmente muchas de las cosas que se le da a la gente por la web son tremendamente útiles son transformadoras de la vida uno solo de los seminarios que se da durante una hora por un profesional muy calificado siempre tiene un efecto real de modificación de la vida es decir que es totalmente práctico así que yo veo ese balance maravilloso entre el dar abundantemente y obviamente hay reciprocidad si yo doy lo mejor de mí obviamente tengo que recibir aquello para seguir dando lo mejor así como el corazón así trabaja el corazón se da entero y al hacer el vacío puede alcanzar la plenitud entonces yo veo que este proyecto tiene corazón es decir que hay un núcleo y el núcleo más que de personas que también es es de sueños con una nueva humanidad y es para mí el gran valor eso sí que es business for life el verdadero negocio de la vida y hacerlo desde la diversidad con una cosa muy bonita y es convocar porque ustedes no solo están convocando profesionales muy brillantes sino que están convocando algo maravilloso gente de corazón servidores del mundo gente llena de amor de buena voluntad gente dispuesta a dar lo mejor de su experiencia y de su tiempo así que están convocando a los mejores no tanto por su conocimiento sino por su sabiduría por su experiencia por su vivencia y por su capacidad de servir a mí me maravilla el proyecto me maravilla yo creo que esto debería ser metástasis como un cáncer como un buen cáncer es decir invadir la frontera hacer metástasis y generar ese efecto transformador del mundo porque yo creo que no son cosas cuantitativamente muy importantes para mí no son toneladas de carbón sino chispas de diamante y ustedes son una chispa de diamante que están generando fractales y que están indicando sin mucha laraca al mundo están indicando cómo se pueden hacer bien las cosas y cómo se puede transformar la vida desde la acción desde tanta palabrería y tantas propuestas y tanta demagogia sino desde la vida Gandhi decía hace el cambio que tú quieres para el mundo y yo creo que Vivo Sano y todas sus fundaciones realmente están constituyendo esa invitación a que nosotros cambiemos yo te he ido a preguntar cómo lo ves porque yo sé que se han fortalecido ahora me decías que se han fortalecido paradójicamente o tal vez por la misma pandemia se han fortalecido durante la pandemia su capacidad de difusión la calidad de los documentos de los materiales que le está llegando a la gente también la cantidad porque hay una verdadera inundación por todos los lados de materiales que son útiles para la gente ¿cómo ves tú el papel de la fundación y de todo este proyecto el espíritu de este proyecto en lo que ya podemos ir llamando la post pandemia que el mundo no va a ser igual que vamos a cambiar en la educación el modelo de economía hasta el modelo político está cambiando nuestro modo de ver el mundo ¿cómo ves tú la participación de un proyecto como el de VivoSano y todas sus organizaciones afiliadas en la post pandemia? Pues la verdad es que nadie había llamado al COVID pero cuando apareció ha supuesto la creación de muchos procesos nosotros lo hemos vivido todo lo que es la utilización de nuevas tecnologías trabajamos con mucha gente que está en universidades por ejemplo y no estaban acostumbrados a sensibilizar herramientas mismas se han tenido que formar rapidísimamente el tema del teletrabajo era algo que tampoco estaba tan extendido y ahora sin embargo está a la orden del día mi madre mi madre no sabía utilizar el WhatsApp y ha tenido que aprender a utilizarlo para poder ver a los nietos eso ha ocurrido entonces la sensación que da y a mí lo que tú decías hemos tenido por ejemplo ha aumentado muchísimo el tráfico a las páginas web el consumo de los contenidos audiovisuales que generamos hay más gente que nos quiere ver que hace las formaciones que se acercan a los proyectos y puede que eso responda por un lado a la necesidad que tenemos porque cuando la situación extrema se vuelve dura ponemos en valor las cosas nos damos cuenta de lo que realmente es importante y lo que notamos y la salud que el corazón y la entrega lo son entonces pienso que uno tiende a buscar esos huecos que se hacen latentes en el momento en que tú te entras y la pared y los quiero entregar con cariño con conocimiento con corazón y eso es lo que estamos interesados nosotros nos vemos como catalizadores desde el principio esa era la misión que teníamos entendemos que nosotros ni tenemos estructura ni tampoco es nuestra vocación en hacer todo lo que queremos es posicionarnos en un punto como un catalizador que no interviene en la reacción pero favorece que pase es lo que queremos hacer hay mucha gente que sabe muchas cosas hay mucha gente que hace cosas maravillosas y no se conoce entonces si nosotros fuésemos capaces de dinamizar de que el que tiene la necesidad y que el que tiene la solución o la idea se pudiesen conectar lo hiciesen en un entorno que fuese adecuado y que pudiesen desde ahí promover iniciativas eso sería ideal o sea para mí la diferencia es que no queremos tutelar no queremos hacer todo el proceso queremos llegar a un punto en el que seamos la chispa que favorece que pasen las cosas por ejemplo en salud ambiental en la escuela puedo decir lo mismo tenemos grabada toda la formación tenemos todos los materiales y hay gente nosotros estamos en España fundamentalmente haciendo la labor pero hay personas que desde Latinoamérica han hecho un curso online han activado esos recursos y se han puesto a dar esos talleres en la comunidad eso es lo que nos gusta ayer hacia dónde vamos en general como sociedad pues no lo sé pero creo que sí que nos ha ayudado el COVID a identificar lo que queremos encontrar nos ha ayudado a desarrollar más las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías tendrán como todo su parte positiva su parte negativa pero son una palanca enorme de repente esto pues aquí Jorge pues persigue mucha gente y de repente hay miles millones de personas que pueden tener acceso a un mensaje eso hace 20 años no se podía entonces ¿por qué no podemos utilizar estas herramientas de nuestra época para lograr que la información provoque un cambio de actitud unida a la necesidad de la persona y ponga en marcha determinadas acciones así es como lo vemos nosotros qué maravilla yo veo hoy claro tenemos de manos actores y espectadores tenemos gente en una orilla y en otra orilla pero lo que tú dices necesitamos la comunicación necesitamos la información que fluya correctamente necesitamos el puente la enzima el catalizador y eso es clave en la economía energética porque una enzima no se desgasta en la reacción porque la enzima favorece y acelera dinamiza y garantiza que la reacción se dé más eficientemente y en un tiempo relativamente mucho más corto yo creo que necesitamos comunicadores necesitamos gente que transfiera la información sin sesgos que necesitamos encima esos catalizadores esos mediadores y qué bueno que ustedes están allí porque eso es un punto nodal que reúne todas esas energías de buena voluntad que están dispersas lo que tú decías cuánta gente tiene cosas maravillosas para dar que no ha encontrado la oportunidad y cuánta gente en el mundo las necesita eso para mí es el verdadero servicio y en ese servicio realmente no se necesitan tantos recursos ni se necesita una infraestructura enorme ni crear una multinacional sino que se necesita ser un canal fiel de pasaje y transparente para que la información que la gente necesita pueda catalizar el mundo nuevo que necesitamos me encanta ese proyecto te digo que realmente yo siento nostalgia de estar no estar en vivo y en directo aunque ahí estamos mis felicitaciones en un mundo mejor estamos felices también de ser parte de ser una celulita de este organismo vivo que representa la dinámica del nuevo mundo que necesitamos y que se está creando indudablemente yo soy muy optimista sobre todo viendo que hay gente como tú que hay gente como todos tus compañeros que hay tejidos como todas esas organizaciones que están generando el horizonte nuevo de las soluciones así que muchas 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 gracias por estar yo sé que siempre estás y también nos gustaría mucho invitarte para que cada dos o tres meses dialoguemos sobre esto cómo vamos qué experiencias y aportes magnífico la verdad es que es una suerte de poder compartir estar aquí contigo creo que todos estamos a lo mismo creo que se está despertando mucha gente la necesidad de aportar cada uno lo que tiene y nosotros desde la fundación queremos ser ese canal cualquiera que nos vea que se quiera acercar a la ventana de losano.org y conocer lo que hacemos que quiera implicarse en las actividades maravillosas que tenga ideas en las que podamos apoyar magnífico y bueno ahí seguiremos cada día intentando aprender un poquito más intentando ayudar a que todo aquel que tenga una necesidad pueda encontrar en nosotros alguna idea para transformar a él mismo y el mundo en el que vive y por supuesto siempre que queráis no sabes por qué aquí estamos todos y vamos muchas muchas gracias Alfredo hasta pronto un abrazo muy grande para ti y para todos tus compañeros un abrazo de parte de todos gracias un abrazo un abrazo Gracias.